Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que marcar las armas de rareza distinta Para esto como saben tenemos diferentes rarezas dentro de lo que sería Fortnite La primera sería básicamente la gris, que como puedes ver sería la común Después tenemos lo que sería la verde, que sería la poco común Después tenemos la azul que sería la rara, después tenemos la morada y por último tenemos la legendaria Como puedes ver estas son las rarezas que necesitamos para poder hacer este desafío Básicamente que es lo que tienes que hacer, bueno tienes que ir encontrando armas de distintas categorías e irlas marcando Para esto te recomiendo que vengas a la zona de autos apelmazados que como puedes ver esta se encuentra justamente aquí ¿Por qué te recomiendo esta zona? Bueno porque vamos a tener diferentes cosas con las cuales vamos a poder mejorar arma Recuerden que pues bueno todas las armas improvisadas tienen la opción de poder fabricar lo que sería algún arma extra Bueno pues aquí vamos a poder encontrar bastantes tuercas para poder estar haciendo algunas armas Recuerden que solo se puede hacer una mejora, entonces como pueden ver ya mejoré lo que sería una escopeta de gris a verde Entonces ya ahí cambiaría de categoría También tenemos lo que sería el muñeco de pruebas que este tiene la opción de poder mejorar un arma En este caso como puedes ver pues bueno no tengo oro, sin embargo si tú si tienes oro Pues te recomiendo que vengas aquí y como puedes ver puedes ir mejorando un arma En este caso la mejoraría azul, la suelto, la marco, la volvería a agarrar y otra vez la vuelvo a mejorar La vuelvo a mejorar a legendaria, la vuelvo a soltar, la marco y así lo puedes hacer con todas las rarezas de las armas Y de esta forma lo puedes completar más fácil También existe la posibilidad de poderlo hacer mediante la suerte ¿A qué me refiero con esto? Bueno que puedes estar abriendo cofres y dependiendo de tu suerte Te saldrán algunas armas u otras, puede ser que en algún cofre te salga un arma legendaria Entonces ya únicamente te faltarían las moradas, azules y para las categorías de debajo Hay ocasiones en las que cuestan bastante trabajo que te salga una arma legendaria Y bueno pues aquí se empieza a complicar un poco Por eso es que te recomiendo que vengas a un lugar donde puedas encontrar un robot O más bien donde puedas encontrar un personaje de mejora como es justamente aquí Y de esta forma lo puedes aprovechar para ir mejorando las armas Y las puedes ir marcando sin necesidad de estar abriendo muchos cofres para poder completar este desafío